Hola, hola, vamos a continuar con el repaso, entonces, buggy clásico, para practicar mano derecha y mano izquierda, mano izquierda tiene staccatos, tiene corcheas, ligaduras, son ligadas las notas, esto, mano derecha hay ligaduras y mano izquierda hay, hay staccatos con, o esta también, o esta, bien, comencemos desde el primer compás, tonalidad de sol mayor, tiene fa sostenido al comienzo de la armadura y está a cuatro cuartos, si lo practicamos lento es para aprenderlo bien, luego lo interpretaremos más rápido compás cinco y vamos con mano, compás, ocho, re siete, un acorde de re siete, fa, do, re y mano izquierda notas negras compás ocho mano derecha fa sostenido, do, re y mano izquierda y vamos con el siguiente compás once do, do mi do mi sol do 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 Ya volvemos con Sol, Si, Re Si, Re, Sol Mano derecha Compás doce Y compás trece La Re La Re Fa Es un Re siete Y la mano izquierda En el compás trece La Re 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 Y compás catorce Igual Compás quince Volvemos a Sol, Si, Re Son compás dieciséis 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 4, Silencio de Negra Volvemos con Boogie Clásico Repasemos desde el compás 1 hasta el 16 Música Mano izquierda con Pá 5, Fa, La, Le, Música Con Pá 6 Y en el 7 volvemos, Si, Si Y Sol, mano derecha y Sol Y en compás 7, estamos en compás 7 Y vamos al compás 8, Fa, Do, Re F7 Y... Música Compás 10, 11, compás 11, sol, do, mi, sol, do, mi, mano izquierda y mano derecha. Música Compás 12, volvemos. Música Si, re, sol. Música Si, re, sol. Música Y los acordes, sol, si, re. Música Y los acordes, sol, si, re. Música Compás 13, fa, do, re. Música 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 Y mano derecha, la, la, re, fa. Música 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 Música